Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me duro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Mientras me curo de corazón Hoy salgo pa' amar a aprovechar que el sol Está bien, hace a ti se vio como mal de delito Estoy viva, Amanda, necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa' amar a aprovechar que el sol Está bien, hace a ti se vio como mal de delito Y mañana será lo bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitos también Hoy no estoy a cien, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas de visita Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi club Ni que me falte obvio los instrumentales Ya con eso tengo A veces yo no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro, no Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa' amar, aprovechar que hay sol Este avión va a sentirse bien No más me delito Estoy fijo, manda, necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa' amar, aprovechar que hay sol Este avión va a sentirse bien No más me delito Y mañana será lo bonito Y mañana será lo bonito Quedrán